Vamos a tocar ahora el tema de los penales. Habíamos dicho ayer, presentamos una solicitud de los presos que están en la carceleta del Poder Judicial de que estaban infectados, de que están en una situación paupérrima. Bueno, el día de hoy el presidente del Poder Judicial, Juan Luis Lecaros, ha presentado una solicitud, un proyecto para poder darle liberación anticipada en casos excepcionales a algunos presos, porque además nuestra situación penitenciaria es paupérrima, tenemos una sobrepoblación penitenciaria de aproximadamente 100%. Así que vamos a hablar con el director de Projusticia, quien estuvo ahí hablando con los presos, quien el día de hoy se fue a ver los penales y el día de hoy ha explotado este motín en el penal de Ancón, que ya ha sido resuelto por la policía. El problema no es ese, el problema es que hasta los trabajadores del INPE estaban exigiendo, si los agentes del INPE están exigiendo protección, ¿cuál es la situación de los presos? Vamos con Fernando Felan. Fernando. Miguel, muchas gracias por enlazarme. ¿Qué está pasando? ¿Esto explotó? ¿Ya no da más? Bueno, gracias a la cobertura de UCI hemos podido ir siguiendo el tema, yo estoy muy agradecido que nos hayas permitido revelar el día sábado la información sobre lo que está pasando, lo que está ocurriendo en la zona cero, que era la carceleta de Lima, donde había familiares, personas, era terrible escuchar los gritos y el llanto de los muchachos, que básicamente, y hoy día, que por primera vez hemos escuchado, Miguel, al señor Gerson Silva, al presidente del INPE, con todo respeto que tengan las autoridades, este señor demostró tener muy poca alma humanitaria. Yo no puedo creer que una persona diga de una manera tan simple, si lo están atendiendo, si están dando de comer, claro, si te das, dar de comer es darte un balde y tirártelo como si fueras un animal, entonces es como darle de comer a un animal, y eso no es una imputación antojadista, los mismos familiares han estado hablando con sus hijos, etc., ahí por los tragaluces de ese lugar. El día de hoy, después que simultáneamente a la explosión del tema de piedras gordas, hemos estado de nuevo allí, y la policía ya no dejaba acercarse a nadie, la policía literalmente ni a ningún medio de comunicación, y menos a nosotros, los familiares querían hablar con nosotros, ¿por qué, Miguel? Porque también UCI como Projusticia tenemos acceso privilegiado a un proyecto de ley, a una iniciativa de los jueces penales del país que han preparado un proyecto que gracias a lo que hicimos, forzamos a que lo sacaran rápido el sábado de la noche, ayer domingo el ministro de Justicia convocó una reunión urgente para hoy, y estoy seguro que lo que ha pasado hoy va a... A ver, mientras mejoramos... A ver, el día de hoy el presidente del Poder Judicial, esto es en exclusiva de UCI Noticias y de UCI en Casa, ha presentado un proyecto al Ejecutivo... A ver, ¿ya estamos con Fernando nuevamente? Ya, a ver, mientras retomamos, con Fernando Fellan vamos a presentar un documento en exclusiva que pide la liberación anticipada, es decir, ley que restablece medidas de emergencia para la preservación de la vida e integridad de la población penitenciaria y personal del INPE por riesgo de contagio COVID-19, así como la mitigación de sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios en el ámbito nacional. A ver, vamos más abajo, por favor. A ver, Fernando, Fernando. Dime. Estamos en este momento viendo esta propuesta que se ha presentado para poder dar la liberación anticipada, para poder regresar al tema que estamos conversando. A ver, vamos al artículo 2, por favor. El artículo 2, ahí está. Vamos a ver. La finalidad. Sí, la finalidad. Acá dice. La finalidad es de disminuir el riesgo de infección y proteger la vida de los internos y personal del INPE, debido a la sobrepoblación penitenciaria y vulnerabilidad de grupos de riesgo, ponderando la salud y la vida. Entonces, en el artículo 3, ya dice, supuesto de libertad anticipada por proximidad al cumplimiento de la pena. Disponer la liberación anticipada de aquellos condenados cuya pena privativa de libertad está próxima a su cumplimiento en un plazo próximo a su cumplimiento, en un plazo menor a un año, teniéndose por cumplir la pena privativa de libertad sin perjuicio del cumplimiento de otras copenalidades. También hay un supuesto de exclusión, supuestos de conversión de pena, conversión de pena en delitos de mínima lesividad, de los condenados a pena privativa de libertad no mayor a ocho años, de los internos con prisión preventiva. En fin, es una propuesta bastante pensada. Bastante seria, diría yo, si me permiten, una propuesta seria que deberíamos, nosotros que siempre criticamos a los jueces y criticamos al Poder Judicial, la verdad nos parece acertado que hay una propuesta técnica concreta porque lo que hoy día hemos visto es caos. Esos muchachos, esos hombres del penal de Piedras Gordas 1 no están protestando, porque les duele la muela o no están protestando porque no hay pan, están protestando. Fernando, acá dice, por ejemplo, supuestos de riesgo, libertad, ¿no? Para personas mayores de 60 años ponen pacientes con patologías respiratorias, con inmunodepresión, diabetes, cáncer, cardiopatías, obesidad mórbida. Por ejemplo, Alberto Fujimori sería beneficiario de esta liberación anticipada o no. Habría una discusión allí porque la parte técnica, yo creo que de momento que UCI y Projusticia lanzan este proyecto de ley a las redes sociales, hay una serie de excepciones en articulados que tienen que ver, yo lo he leído, con el tema de aquellos que no estén vinculados al crimen organizado, organizaciones criminales. Hay que tener cuidado con esa redacción porque podrían entender que algunos políticos, la mayor parte de ellos han sido acusados de que sus partidos son organizaciones criminales y esto involucra al tema de la señora Keiko Fujimori. Entonces, esto en cuanto a esos casos, pero en otros casos que son los temas, por ejemplo, feminicidio, los temas de grupos criminales que actúan en banda, ese tipo de cosas que la sociedad está preocupada. También es cierto que este proyecto a lo más logrará la libertad de unas 15.000 personas dentro de los que pueden estar los 2.500 que son personas que deben pensión por alimentos, entre las personas que tienen enfermedades como cáncer, diabetes, etcétera. Correcto. Ahora, también es el ámbito de la prisión preventiva. Todo este caso Lava Jato que ha llevado a prisión preventiva a muchos jueces, fiscales, lobistas, serían beneficiarios. Esa situación, viendo que la mayoría son mayores de 60 años, no representan una peligrosidad, podrían también guardar, no solo, ahí no sería tanto un cumplimiento de pena, sino que podrían guardar un arresto domiciliario, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que hace pocos días el señor César Nakazaki, un abogado muy distinguido en el país, presentó un adias corpus a nombre del abogado y profesor académico Richard Martin, que es uno de los árbitros involucrados en esos temas de Odebrecht, y un arbitraje que, perdón, un adias corpus que fue rechazado, en mi punto de vista debió haber sido aceptado, pero es cosa de los jueces, sin embargo, él podría entrar fácilmente en este esquema como muchas otras personas que además están sin cumplir, sin procesos judiciales que caminan rápido. Hay personas más de 30 mil personas que no tienen sentencia. Entonces, quizás, básicamente, hay un lado jurídico, Miguel, que la gente no puede revisar por sus abogados, etc., y hay un lado humano. Las personas están sufriendo porque no reciben, no reciben ni la comida, no reciben ni los alimentos, ni el poco dinero que su familia les da. No, es que ahorita ni siquiera hay acceso a la familia, ¿no? O sea, como tú decías ayer, ya hay un tema humanitario, además que hay un tema de salud pública. En este momento, yo sé que las ONGs van a lanzar el grito al cielo, que estamos coludidos, acá lo que estamos es del lado de la salud, estamos del lado del Perú, estamos del lado de la justicia, estamos del lado de la humanidad. Miguel, la idea es la siguiente. Dime. ¿Somos capaces de soportar en la conciencia que vamos a convertir las prisiones en cementerios? Si tenemos el suficiente cinismo para decir que somos capaces de aguantar eso, no hagamos nada. Ok. Pero si sabemos que hay una serie de personas que están presas, que son, hasta hay personas que tienen juicio por robar celulares, le ponen 10, 15 años de prisión, y vemos que hay personas que roban millones y tienen comparecencia, arresto domiciliario, millones de dólares. Entonces, en este momento, Miguel, la justicia, tal como la conocen nuestros abogados, desde los bufetes más pitucos hasta los abogados de a pie que cobran 50 soles, todo el mundo sabe que esto es un cambio. Es decir, el sistema judicial peruano ha quedado desnudo. Ok. Fernando, simplemente para ver un tema operativo. ¿Qué es el cambio? Este documento ha sido presentado por el presidente del Poder Judicial, entiendo, ¿cierto? Este documento ha sido presentado el día sábado por la Corte Suprema, el presidente del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo está analizando y lo tiene que hacer rápido para coordinarlo con la Junta de Portavoces del Congreso y esto, a su vez, el Congreso es una primera actuación política fuerte porque si va a ponerse a un largo debate y esto tiene que aprobarse rápido, lo único que pedimos, Miguel, como projusticia es que la ejecución de la parte técnica tiene que ser supervisada por algo tipo comisión lancier porque tenemos muchas sospechas después de escuchar a ese jefe del INPE, Gerson Silva, que no nos parece un hombre muy competente, que todo lo que dice es referido a informes que le dan y todos sabemos que en el Perú, lamentablemente, hay malas relaciones entre los taitas o delegados de los presos que hacen negocios y malos funcionarios del INPE. Y el caso de Piura es ahorita el más real. 40 personas, Miguel, en plena cuarentena fueron lanchados, que fueron, se quiere decir, los enviaron a varios penales. Hay enfermos de SIDA que no tienen su medicina y están literalmente a veces su familia no sabe ni en qué penal están. Eso es dramático, Cañete es dramático, Chinte es dramático, Lorigancho. Entonces, en términos reales, Miguel, aceptamos que esto es más que un tema de culpa de un jefe del INPE o de un funcionario. No, esto es un problema social. Nuestro país, a parte de la pandemia, tenía una grave criminalidad. La cuarentena paró en términos automáticos esa criminalidad, pero sabemos que el problema está latente y sabemos que al levantarse la cuarentena y ante los problemas que tú bien lo has dicho hace un momento, de pobreza y de falta de acceso a recursos, la gente en el universo urbano va a actuar quizás y algunas acciones hay que establecer para controlar porque si no, la pobreza va a arrastrar violencia. Eso es un tema... Correcto, Fernando. Fernando, muchas gracias. Gracias también por ir a jugártela ahí. Y ya quedará la gente, la gente, algunos estarán a favor, algunos están en contra, algunos dirán esto es lesivo para la justicia, otros dirán es humanitario. Además, además que hay muchos casos de prisión preventiva que realmente ni siquiera tienen una sentencia y no podemos... Yo siempre estoy del lado humano. Solo regálame un minuto. Tienes un minuto. Un minuto. Mira, Miguel, el tema es humanitario pero también es técnico. Tenemos que evitar que la peligrosidad salga. Tampoco soy un ingermo pero también es cierto que tenemos que permitir que el derecho funcione en términos humanos. Eso es lo que hay que hacer y creo que el presidente Vizcarra nos guste o no, nos caiga bien o no el ministro, el jefe del INPE, en este instante lo que hay que hacer es dar soluciones porque lo que ha pasado hoy en Piedras Bordas ya está explotando en todos los penales y si un tema nos ha tomado todo el día te imaginarás en los dos siguientes tres días cuando esto explote en todos lados nadie lo va a poder controlar. Gracias, Miguel, por el entrevista. Gracias, Fernando y te ruego que por favor nos mantengas informados de la situación de los penales en el Perú. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bueno, ya quedará en usted si está de acuerdo o no, quedará en el presidente de la República si es que considera enviar este proyecto al Congreso, se aprueba una ley o simplemente se desestima. Pero lo que sí es cierto es que la situación de los penales del Perú, la situación de quienes tienen privada su libertad en ese momento es terrible, es terrible, es terrible. Pero bueno, esperemos que se pueda corregir esa situación lo más rápido posible. Hay un hacinamiento en el país, no hay condiciones en el país. También hay que darle la oportunidad a que el jefe del INPE pueda dar su descargo con respecto a lo indicado por el director de Projusticia Fernando O'Felan. Ahora estamos, indicaron de que ya se están haciendo los testeos en los penales. ¿Será cierto? Hay gente que también dice y acá, y acá, con los que estamos afuera, con los que respetamos la ley, con los que, ¿no?